Hola a todos, mi nombre es Novecano, yo soy gerente de ventas regional para Centroamérica de camas CERTA y el producto que nosotros estamos ofreciendo es pues los diseños Hospitality Design, es decir, la atención de camas para lo que son equipamientos de hoteles. En la industria pues acá en Costa Rica es muy rentable y pues creo que tenemos la solución a cada una de las necesidades de los huéspedes de todos los hoteles acá en Costa Rica y en toda Centroamérica. Ya esta va a ser nuestra séptima participación en Expore y pues es un evento muy bonito al cual les invitamos a venir porque creo que tanto en camas que es lo que nosotros le podemos ofrecer como en muchos otros productos van a lograr encontrar esa solución adecuada.